Yeah, pues hagamos a otro CD, después de este CD, mi primer boceto de CD, nunca me lo había hecho, muy bien, unos dibujos estaban acá atrás y bueno, así queda mi primer boceto, pues hagamos a otro, y como yo no desperdicio nada, vean este pedazo de... es un cacho que me sobra, por esa razón voy a hacer aquí el regalo de CD, ya, va, yo no desperdicio nada, recuérdalo, no hay que desperdiciar nada, todo nos viene para hacer. Go, 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 Go. Mmm, queda, bien, así es, sin desperdiciar nada, ocupamos los troncos pequeños que tenemos ahí, hacemos grandes cosas, grandes dibujos, vean esta, vean esta lindura, para ti, para ti, Feliz Navidad